El poder ejecuta el apuntamiento y estabilización de estructuras colapsadas. 23.20 se realiza la extracción de dos lesionados ubicados en la zona del tercer nivel. 23.50 indica protección civil del Estado y bomberos del Estado que se hacen cargo de la extracción de lesionados. 3.30 se retira el personal del Estado. 3.45 arriba en el lugar de familiares de dos desaparecidos indicando que no encontraban a sus familiares en un departamento del primer nivel. Por lo cual se continúa la búsqueda por parte del personal de protección civil municipal en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el apoyo de la secretaria María Consuelo y del jefe Martín quienes no han parado y han estado con nosotros toda la noche desde el primer momento del llamado. A quien agradezco mucho por la colaboración coordinada. Tuvimos un total de dos lesionados, siete de sexo masculino y cinco de sexo femenino, de los cuales fueron trasladados a los diferentes nosocomes por parte de SUMA, un deceso de sexo masculino y principalmente, bueno, era...